Estras capítulo 4 Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Siro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Siro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También, en días de Artajerjes, escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller y Simsaí, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller y Simsaí, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, y los demás pueblos que el grande y glorioso Aznapar, transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantado sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reum, canciller, a Simsaí, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerges fue leída delante de Reum y de Simsaí, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces, cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia.